Los Ángeles, Estados Unidos, el centrocampista argentino Rubén Sambueza, del Toluca, fue reconocido hoy con el Balón de Oro del Fútbol Mexicano por su destacada actuación en la campaña 2017-2018 en la que resultó el mejor jugador, según la Liga MX. Nos tardamos 10 años en reconocerlo, pero el trofeo del día de hoy es para el señor Rubén Sambueza, dijo el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, en el momento culminante de la ceremonia de premiación a lo mejor del Balompié de México en los últimos 12 meses, celebrada en el AC Theater de Los Ángeles, Estados Unidos. Sambueza, un habilidoso volante con capacidad de liderazgo y gran creatividad en la mitad de la cancha, fue la figura más premiada en la gala al recibir también el Balón de Oro por ser el mejor medio ofensivo de la temporada. No me lo esperaba, es una motivación para seguir trabajando y esforzándome como profesional, señaló. El caboverdiano Dianini Tavares, del Santos Laguna, líder de los goleadores del pasado torneo clausura 2018 con 14 dianas más 2 en la liguilla que ayudaron a su equipo a ser campeón, fue nominado como el mejor delantero y el argentino Marcelo Barovero, del Necaxa, el portero del año. «Agradezco al Necaxa por haberme abierto las puertas a este país maravilloso», dijo Barovero, quien ahora juega en el Monterrey. Los premios fueron entregados a los futbolistas y entrenadores con mayor cantidad de votos en una encuesta en la que participaron directores técnicos, futbolistas, aficionados y miembros del Consejo Editorial de la Liga MX. El uruguayo Roberto Dante Siboldi, quien llevó al Santos Laguna al título del clausura, fue elegido el mejor entrenador por delante del brasileño Ricardo Ferretti, monarca con el Tigres en el Apertura, quien el año pasado también fue relegado al segundo lugar a pesar de haber llegado a las finales en los dos campeonatos del año y de haber ganado una. Jonathan González, volante mexicano del Monterrey, recibió el título de «novato del año», José Juan Vázquez, del Santos Laguna, fue el mejor medio defensivo, y Hugo Ayala, de Tigres, el mejor defensa. En la ceremonia el paraguayo José Saturnino Cardozo, manejador de las Chivas de Guadalajara, recibió un homenaje por su destacada trayectoria como jugador con 249 goles, 43 de ellos en liguillas y 29 en un solo torneo corto, en la apertura 2002. «Esos 29 goles hubieran sido imposibles de anotar sin mis compañeros, a ellos les agradezco», dijo Cardozo. «A mitad de la gala, el mexicano Abraham Muñoz implantó un récord jeans al quitarse 22 camisetas que llevaba puestas mientras dominó la pelota con su cabeza de manera interrumpida. La ceremonia y el partido campeón de campeones que jugarán mañana Tigres-Santos Laguna son el prólogo de la temporada 2018-19 del fútbol mexicano que comenzará el próximo viernes con el torneo Apertura 2018. Esta nota incluye información de EFER en esta nota, Fútbol Liga MX Rubén Sambueza Toluca Balón de Oro mejor jugador.